Y bueno, déjenme ver si ahí se puede compartir la pantalla. Aquí compartimos toda la pantalla. Vamos a ver, ahí está. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar ahí con la clase número 11 de garantías individuales. Vamos a ver algunos temas interesantes. Por ejemplo, vamos a ver el artículo 25, 26 y 28. Nada más permítanme que se pueda abrir el archivo. Permítanme nada más. Ahí está. Bueno. Es el detalle de que se está ahí deteniendo la pantalla, permítanme, para que vean el archivo. Y de ahí, en base en eso, empecemos ahí a explicar los temas. Bueno, como les comentaba, vamos a ver el artículo 25, que habla sobre la rectoría económica del Estado. Este artículo 25, déjenme regreso a ver si el más se conecta. Y bueno, este, ahí en transcurso de la clase, de favor, si gustan anotarse, ahí en la videoconferencia. Y buenas noches a todos. Y muchas gracias por conectarse. Vamos a iniciar con esta clase de garantías individuales. Es la clase número 11. Y bueno, ahí dentro de lo que yo les investigué, pues a continuación les explicaré cada subtema, con base del libro La Materia, La Constitución e Investigaciones Jurídicas Actuales sobre este tema. Más que nada, aquí hice algunas capturas de pantalla del libro de Ignacio Burgoa sobre lo que viene a ser este tema interesante. Y bueno, Ignacio Burgoa dice que puede causar extrañeza que en la presente obra, es decir, en su libro, agregue un capítulo referente a la rectoría económica del Estado, en que tal extrañeza deriva de la vinculación que puede haber entre dicha rectoría y las garantías individuales. Sin embargo, si se toma en cuenta la dualidad de las dos primordiales esferas dentro de las que se mueve la vida socioeconómica de un país, o sea, la de los gobernados, y la de las autoridades estatales o del gobierno, la inclusión del presente capítulo en el contexto de este libro es absolutamente necesaria. El artículo 25 que establece, déjenme aquí me regreso a aceptar, a los compañeros, bueno, establece primordialmente que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza. Es decir, que establece, habla del Estado. Yo investigué, no se refiere precisamente al Estado como sabemos que en nuestra República Mexicana tenemos 32 Estados, ¿verdad? Que siempre decíamos 31 Estados, el Distrito Federal, que ahora cambia el nombre a Ciudad de México y ya es considerado un Estado también. Entonces, ahora tenemos 32 Estados en nuestra República Mexicana y los 51 municipios que tenemos en Nuevo León. Entonces, aquí no se está refiriendo absolutamente a Estado como entidad federativa, sino que se está refiriendo también al término de Estado-Nación, ¿verdad? Entonces, se está también refiriendo a todo el país. Dice, corresponde al Estado, o sea, Estado-Nación, la Rectoría del Desarrollo Nacional para que se garantice que sea integral, sustentable, se fortalezca la soberanía de la nación, su régimen democrático, ¿verdad? Nosotros, pues, estamos en un régimen republicano, federal y democrático porque, pues, de alguna manera se hacen elecciones para elegir, ¿verdad?, a nuestros candidatos a... Bueno, más bien ya los candidatos los eligen los partidos, sino los partidos políticos, sino elegir al candidato alcalde, el que va a quedar como el futuro alcalde, gobernador, presidente de la República, senador, diputado. Entonces, pues, estamos en un sistema democrático donde ese régimen significa que votamos por quien queremos que quede en el poder y ya por mayoría de votos, pues, debe ganar uno de ellos, ¿verdad? Es una terna y de ahí se elige a uno. Entonces, pues, el Estado-Nación debe de velar que sí haya democracia, por ejemplo, en las elecciones. Debe de también ver el crecimiento económico y el empleo, ¿verdad? Lo que es la federación, pues, manda dinero a ciertos estados para que lo inviertan en lo que es este recarpeteo de las calles, por ejemplo, aquí en Ovoleón que hubo la escasez del agua, pues, para que hagan otra presa o proyectos que estén inconclusos, pues, los terminen. Entonces, ahí el Estado-Nación debe de velar por lo que requiere cada Estado para, de alguna manera, pues, haya un crecimiento económico en lo que viene a ser nuestro país, ¿verdad? Y haya una más justa distribución del ingreso y de la riqueza. Por ejemplo, ahora están otorgando muchas ayudas a las personas que ya tienen 65 y más, como les dicen ellos, y bueno, pues, es una ayuda muy buena que están dando ahí a las personas de la tercera edad, también a los que, a los que estudian a nivel preparatorio de licenciatura, también le están dando becas. Obviamente, a veces es muy tedioso, muy fastidioso meterse ahí a los links y subir que el CUR, que el Acta de Nacimiento, todos los requisitos que nos piden, pero es un proceso que ya una vez que se hace, ya en automático te va llegando tu depósito, tu ayuda y está súper bien, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo veo que sí en este nuevo sexenio, ¿verdad? Sí se están dando ayudas que antes, sinceramente, no se veían. Y lo digo, sinceramente, no pertenezco yo a ningún partido político, sinceramente. Bueno, entonces, ahí este artículo menciona que el Estado-Nación debe velar porque se reparta bien la riqueza, porque hay un crecimiento económico en el país, y bueno, pues eso creo que de alguna manera se está tratando de hacer. El artículo 39, pues habla de la soberanía de la nación, dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, quien tiene el poder de elegir a sus gobernantes. Bueno, la competitividad se define como una capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijado a una cierta calidad. Entonces, yo sinceramente sí estoy viendo beneficios en este gobierno, como les digo, eso de que están ayudando a personas de tercera edad, a jóvenes estudiantes, el Infonavit, ¿verdad?, que está otorgando beneficios muy buenos, nada más tienen que entrar ahí a la página web, al portal de Infonavit, para que vean que hay muchos beneficios nuevos que se están estableciendo para los que tienen créditos, están pagando una casa, les están acortando el crédito, les están acortando la mensualidad a los que van, a los que son responsables con sus pagos, entonces, hay una especie como de premios que se están dando y pues obviamente esto viene también del gobierno, ¿verdad? Entonces, sí veo yo sinceramente más ayudas en este gobierno que en otros anteriores. Y bueno, las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía, compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos y el superávit, ahí investigué este término, ¿qué es el superávit? Bueno, constituye la diferencia positiva de los ingresos sobre los gastos de una organización durante un periodo determinado. Entonces, ¿qué establece el artículo 25? Pues, la rectoría económica del Estado que debe de garantizar un desarrollo económico e integral en el país, la responsabilidad del Estado-Nación a la conducción de la economía, la participación estatal en las áreas estratégicas y prioritarias. Básicamente, eso es lo que se establece y que haya democracia de alguna manera en las elecciones, como les digo, que tiene que haber por ahí cada tres años cuando es de alcalde o cada seis cuando es de gobernador o de presidente. Bueno, el artículo 26 que vamos a ver, pues va de alguna manera de la mano con este artículo. Ahí también habla del Estado, Estado-Nación. Dice que organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democracia política, social y cultural de la nación. ¿Qué es una planeación? Por ahí les investigué, pues es cuando alguien de alguna manera se fija una meta y estipula los pasos para seguir y llegar hasta esa meta, ¿verdad? Entonces debe de haber una planeación en lo que el gobierno está haciendo, debe de haber una democracia, como les dije hace un momento, pues donde tú eliges libremente a tus gobernantes, el término deliberativo significa considerar y debatir los factores de decisión y bueno, pues habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetan los programas de la administración pública federal. Entonces, este artículo 26 es en cierto modo parecido al artículo 25 en el contenido, nada más difiere en ciertas cosas, establece las bases constitucionales para organizar un sistema de planeación democrática, tiene un carácter democrático el sistema nacional y establece las bases para que haya una organización en el sistema nacional de información estadística y geografía. Ahora, crearon páginas que les llaman de transparencia, donde establecen ahí, donde suben ellos los sueldos incluso de los trabajadores de gobierno, ya sea del sector salud, del sector educativo o del sector burocrático de gobierno, ahí van subiendo los sueldos de cada persona y de alguna manera que se vean equiparables a los demás, o sea, a eso ellos le llaman transparencia en la cuestión de las nóminas, ¿verdad? Y establece también lo que es el INEGI que ahora, pues de alguna manera cambia de nombre, por ejemplo, el INEGI pues es básicamente un instituto, ¿verdad? Nacional de Estadística y Geografía e Información que por ahí ahora es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. Entonces, cambió ahí algunas palabritas, pero es lo mismo, donde ellos hacen sus indicadores, hay visitadores, ¿verdad? Que ahora que van casa por casa y te preguntan cuántas personas viven ahí, cuántos de la tercera edad, cuántos jóvenes, cuántos niños, las condiciones de su vivienda y demás, ahí van ellos sacando estadísticas de cómo vive la población de México, ¿verdad? Que es, o se supone con el fin de apoyarlos, pero bueno, entonces ahí este artículo 26 va de la mano de este artículo 25 o va relacionado con este artículo y por ahí el artículo 28 ya para casi pues terminar lo que es esta sesión, ¿verdad? Porque si a veces yo sinceramente pues trato de agregarle más cosas, pero si los artículos están muy muy cortos, muy compactos y pues se agrega nada más lo necesario, ¿verdad? Déjenme aquí admitimos a Mónica Barbosa y bueno, el artículo 28 que lo quise ahí lo quise ahí agregar ok, como que no quedó muy claro en la primera vez que lo vimos lo vimos muy rápido y bueno, con ese concluimos los tres artículos que íbamos a ver el día de hoy. El artículo 28 establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos, las exenciones de impuestos, los términos y condiciones que fijan la ley. Ahí pues establece de alguna manera como ustedes saben una garantía de igualdad ¿verdad? que establece que como dicen ¿verdad? el sol sale para todos ¿verdad? y hay oportunidad para todos. Es decir, la libre concurrencia significa la libre competencia. Entonces aquí en México hay una libre competencia ¿verdad? dentro de las garantías individuales de que si yo por ejemplo quiero poner un negocio lo puedo hacer y si el vecino pone un negocio de lo mismo pues también lo puede hacer ¿verdad? no puede uno molestarse porque pues hay esa libre competencia ¿sí? y eso eso genera pues una una gran diversidad de productos de precios de opciones que tenemos ¿verdad? como consumidores como ciudadanos por ejemplo si yo quiero comprar un celular pues hay muchas marcas si yo quiero comprar un carro hay muchas marcas unos tenis unos zapatos un pantalón hay muchas marcas entonces eso de que haya competencia es bueno es sano porque pues se van regulando los precios ¿verdad? y lo que significa un monopolio es que nada más una persona se dedique a vender ese producto y entonces puede caer en la en el egoísmo en la arrogancia de decir bueno nada más yo yo fabrico este producto y y lo vas a comprar al precio que yo diga ¿verdad? porque soy el único productor de tal cosa ¿verdad? no sé de pantalones de mezclilla de zapatos entonces ahí este pues no hay no hay este la ley de la oferta y la demanda sino que pues ellos este dictan los precios y y pues te tienes que comprar a ellos porque es la única persona que te vende esos servicios lo único que hay monopolio es en los en los servicios que utilizamos ¿verdad? que son de del gobierno que son descentralizados por ejemplo en la energía por ejemplo en en el agua por ejemplo en algunos servicios de de gas que si puede haber ahí algunos monopolios o en las televisoras que le llaman duopolio ¿verdad? que nada más tenemos dos televisoras gratuitas ¿verdad? en en las televisiones entonces de alguna manera si se cumple este artículo y como que de alguna manera también falta ahí que se cumpla al cien por ciento ¿verdad? este pero si lo que lo que dice este artículo es que no debe haber monopolios ¿si? entre los particulares más más específicamente ¿qué es un monopolio? por ahí les busqué el concepto se trata de una situación de privilegio legal en la cual existe un productor o agente económico que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee ese producto o recurso o servicio determinado y diferenciado ¿qué es un estanco? bueno el estanco viene a ser un estado de la producción distribución importación y venta de un bien por ejemplo en el tabaco en los sellos postales en algunos países los licores espirituosos o las cervezas es decir que que ahora se hay ese estanco ese estancamiento por decirlo de alguna manera de que nada más se vende ese producto y de que nadie más lo puede vender entonces si si es lo que está prohibiendo entre los particulares más básicamente este artículo 28 no tanto en la cuestión gubernamental que sabemos que si hay servicios que están monopolizados ahí no se toma en cuenta de esa manera nada más en cuanto a los particulares con donación pues es que haya un perdón a los impuestos eso también está prohibido que si se daban otros sexenios que les perdonaban impuestos veíamos ahí programas en la televisión donde donde donaban dinero a las empresas y les perdonaban impuestos y bueno pues eso no está no está permitido ahora en este artículo 28 las exenciones es decir dejar exento a alguien de algún pago de algún impuesto pues obviamente que no pero como les digo si si ahí están las leyes y a lo mejor se escucha muy bonito todo lo que vemos y si se cumple en cierto porcentaje en un alto porcentaje pero ahí hay ciertas minorías que que por ahí este no más que nada la gente los empresarios que algunos no cumplen al 100% con esto que dice este artículo 28 sinceramente pero bueno ahí está ahí está el contenido nada más de que se se haga valer y bueno dice que el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección de la industria y bueno la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario que tenga por objeto obtener el alza de los precios ahí está está la Profeco verdad la Procuraduría Federal del Consumidor que ellos tienen un tabulador de los precios de la canasta básica y de otros productos que ahí establece a lo que se debe vender por ejemplo el kilo de huevo la tortilla el aceite el frijol el maíz este la harina no sé los productos básicos del mexicano entonces obviamente ahí está ahí está tabulado en cuanto de ese precio que se debe vender dependiendo del estado y la zona y si hay un abuso pues ahí puedes reportarlo a la Profeco para que pues acuda a ese centro de establecimientos a esa tiendita de la esquina a lo mejor que están dando muy caro un producto y que pues bueno los pueden sancionar con una suspensión o una cancelación de su de su permiso que deben de tener para para la venta verdad de abarrotes o dependiendo del giro del negocio entonces por ahí este este artículo 28 o sea dice que podemos trabajar trabajar lo que queramos económicamente verdad parecido al artículo 5 si bien recuerdan la libertad de trabajo verdad que establece que podemos tener el trabajo profesional que nos acomode siempre cuando sean lícitos este artículo 28 únicamente habla o da a entender que puedes poner un negocio competir con otros verdad pues obviamente esos trabajos es un recurso que te va a quedar y que está permitido la competencia pero si lo que está prohibido es el monopolio una persona pues se entre la venta de un producto nada más nada más esa persona y pueda abusar de los precios verdad entonces de eso de eso básicamente habla este artículo 28 y la libre concurrencia pues dice que es la posibilidad en materia económica que posee toda persona dedicarse a la misma actividad que otras personas aunque la actividad que se desempeñe y se encuentre en una misma rata entonces por eso vemos que de repente no sé vas a un Oxxo y en frente está un Seven vas a un H-E-V y al lado está un Soriana no sé este ves alguna agencia de carros de una marca y en frente está de otra y así sucesivamente entonces la competencia como les digo genera genera este bienestar porque pues bajan sus precios y se regula lo que es la compra y venta de los artículos verdad y pues sale ganando el consumidor que tiene más opciones de compra verdad este si no pues era muy aburrido creo que nada más nomás hay de una marca en México de celular o de carro o de ropa este pues obviamente eso es monopolio verdad que permite el gobierno a una empresa y aquí pues lo que se hace es que haya libre competencia y ya la persona decida este a qué negocio acudir donde a lo mejor donde te traten mejor donde sean más amables ahí vas donde te dan mejor precio o mejor calidad del producto pues ya tú dices no yo voy más a este lugar porque ahí me atienden bien y allá tuvo una mala experiencia y pues ahí no voy entonces pues hay mucha variedad de muchas cosas aquí en aquí en este en Monterrey aquí en Nuevo León y este y en todo el país porque así lo permite este artículo 28 que establece la libertad de concurrencia o de competencia ¿sí? y bueno pues hasta aquí el tema no sé si tengan alguna duda algún comentario estaba estaba cortito este tema sinceramente yo traté de de ampliarme ¿verdad? para que no no sea una clase de 5 minutos siempre trato de que sea de 20 minutos para arriba por lo menos pero bueno hasta ahí este es el tema sinceramente no sé si quedó alguna duda algún comentario o si todo quedó claro pues que bueno y bueno les comento ahí en la plataforma está una actividad como les digo de un cuestionario de 5 preguntitas que ustedes van a sacar de lo más importante del artículo 25 26 o 28 o bien pueden subir un resumen de alguno de esos 3 artículos un resumen con su portada y yo también se los califico ¿verdad? como a ustedes se les facilite y luego ya en la semana 12 pues nada vamos a ver una clase de repaso una clase de repaso de la guía que está en el tópico 12 que les subió una guía que un servidor realiza de 150 preguntas de las cuales de ahí 30 van a ser para el examen el examen final entonces vamos a dar un repaso de eso y luego ya ahí concluimos el curso bueno vamos a escuchar ahí a la compañera Laura Merino adelante sí buenas noches quería preguntarle ¿es solamente de uno de los artículos las 5 preguntas? sí si gusta puede ser de un artículo o de 2 o de 3 como usted decida así es o sea nada más que abarque el tema sí así es que abarque 5 preguntas importantes de de alguna área del tema sí ok ok gracias sí para servirle y bueno pues ya casi estamos en la recta final este ya ya les activé les activé lo que es la la el cuestionario el cuestionario que está de repaso en el tópico 12 que es una preguntita de el tema 7 otra pregunta el tema 8 otra tema 9 otra tema 10 otra tema 11 y de ahí se conforman 5 preguntas de del tema 7 al 11 ¿verdad? y ustedes tienen 3 intentos y esa es la actividad no van a subir ningún trabajo ni nada nada más contestar eso y ese les va a contar como si hubieran entregado un trabajo y luego ya lo que sigue pero ese se contesta solo ahí en la en automático ahí en la plataforma este y luego ya lo que sigue pues es el examen y ahí les encargo que estudien de favor el cuestionario que yo les realicé en el tópico número 12 que es le puse ahí cuestionario global de estudio y este que estudien de la pregunta 51 a la 100 es de eso de ahí va a venir el examen de la 51 a la 100 y denle una leidita un repasito y luego ya presenten su examen si el cual tienen dos intentos como ustedes saben y bueno pues hasta aquí la clase espero les haya gustado y déjenme mencionar a los compañeros que están conectados pues muchas gracias por su atención a José Alfonso Ayala a Nastic Logistic a Griselda Romo a Luz Velásquez Astrid Ramírez a Ide Mireles Buenas noches nos dice a Griselda Romo a Luz Velásquez Rosario Ramos Arnulfo López Mario Galván Campillo José Alfonso Ayala Juanito Bar Ana Rojas Laura Merino Mónica Barbosa Investigación del Campo algo así se llama ah bueno Gloria González Nazario y bueno muchas gracias también a Griselda Romo por sus palabras Edil Lozano Coralira y bueno como quiera este pues yo espero Dios mediante seguir impartiéndoles clase y doy otras dos materias más adelante que es Derecho Individual del Trabajo en quinto tetramestre y en sexto de Psicología del Derecho y ya en octavo también imparto la materia de filosofía entonces espero que coincidamos más adelante con otra materia la verdad ya nada más todavía no me despido porque sigue otra clase la otra semana pero ya es de repaso más que nada y luego ya además les subo un video de despedida pero ya estamos a un 95% de terminar el curso y pues es el momento de que si tienen por ahí alguna actividad sin entregar suban la de regularización la de puntos extra o me digan ahí por mensajito yo los leo y con todo gusto les activo antes de que se acabe el Tetra verdad que no sea periodo de exámenes les puedo activar la plataforma para que suban su tarea que por alguna cuestión pues ahí no pudieran subirla en su momento y bueno pues hasta aquí la clase que pasen muy buenas noches muy buena semana y sigo a sus órdenes ahí en la plataforma hasta pronto gracias muchas gracias gracias muchas gracias todavía no les digo feliz navidad porque todavía falta pero ya casi ya andamos poniendo los foquitos bueno descanse gracias pasen muy esta noche ahí sigo a sus órdenes hasta pronto buenas noches y bueno aquí ya dejamos de compartir pantalla que pasen muy buenas noches hasta pronto y y y y y y y